En las tierras del sol naciente, las guerras se esparcían sin control a lo largo de sus llanuras, de sus ríos y montañas. Señores feudales que luchaban los unos contra los otros se abatían en búsqueda de más terrenos y poder político que les asegurara el dominio total de Japón. Este es el siglo XVI en la era Sengoku, una temporada donde lo común era ver a samuráis blandiendo sus espadas en defensa de sus tierras o usurpándolas de otros, mientras también merodeaban los dioses, espíritus y demás criaturas del folclor del lugar, aprovechando el anhelo del caos de los humanos. En un campo de batalla donde residían solo cuerpos masacrados y katanas sin dueños, un joven huérfano sin nombre observa la muerte frente a él, la muerte representada por el shinobi legendario conocido como el búho, quien levanta su espada para ponerle fin a una vida sin valor. El niño no expresa absolutamente nada en su rostro y así toma la espada del búho con sus manos desnudas sin temor al destino que le espera. Este mero acto sorprende al viejo shinobi, quien decide darle un significado más a la vida de esta pobre criatura y enseñarle las artes secretas de combate como su propio hijo. Al mismo tiempo, en las altas montañas nevadas de Ashina, Ishin-sama, el legendario maestro de la espada, asesina en un golpe de estado al actual lord de las tierras, trayendo en tan solo una generación gran prosperidad y un enorme poder militar que se esparce en voces a las tierras cercanas con gran preocupación. Dos décadas pasan después de estos sucesos. El huérfano ahora nombrado por su padre como el lobo, sirve fielmente a su señor Kuro-sama, quien es el actual heredero de la sangre de dragón, una mítica característica de los antiguos descendientes de las tierras de Ashina, que les proporciona un cuerpo inmortal que solo puede ser herido por métodos pocos convencionales. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y Shin-sama ha recaído enfermo por su avanzada edad, dejando su reemplazo como el comandante a su nieto Genishiro, el cual observa como sus celosos enemigos se han aliado en búsqueda de usurpar este mítico territorio que amenaza las propiedades de sus vecinos. El joven comandante acepta que Ashina está enfrentando una segura derrota y no usar métodos unortodoxos para salir victoriosos, por lo que decide contar con la ayuda del heredero de la sangre del dragón y crear una armada de inmortales que defiendan a Ashina aún después de la muerte. Fue así como en una sola noche, en la hacienda de Hirata, el lugar donde residía Kurosama, es profanada por una enorme banda de rufianes tratando de desviar la atención del verdadero propósito de este ataque, raptar al heredero de la sangre del dragón. Sin embargo, su shinobi, el lobo, apresura el paso hasta los aposentos de su señor, no sin antes ser enfrentado por su antigua instructora, la dama mariposa, una kunoichi especialista en ilusiones a la cual la edad no le ha afectado en lo más mínimo. Una increíble cantidad de esfuerzo, el lobo sale victorioso, pero una espada enemiga le atraviesa en un momento de descuido. Un mortal cualquiera hubiera sucumbido a su vida en ese instante, pero Kurosama acepta ser raptado, no sin antes entregarle el don de la inmortalidad a su fiel sirviente también. Pasan tres años, y una misteriosa figura le pide al lobo se levante de nuevo y vaya en búsqueda de su señor, el cual está pronto a ser sacrificado. Ahora dentro del castillo de Ashina, el lobo logra por un momento reencontrarse con Kurosama, quien había estado cuidando de Kusabimaru en espera de su dueño. Ambos planeaban escapar por un pasadizo secreto, pero sus enemigos ya estaban preparados para intervenir. Kenishiro Ashina se bate contra el shinobi deteniendo el escape del heredero de la sangre del dragón y cortándole el brazo izquierdo a su shinobi, fallando este nuevamente en proteger a su amo. El lobo levanta nuevamente ahora en un templo desolado, en donde solo vive el escultor, un anciano ya de edad sin un brazo que se pasa sus días esculpeando budas con los cuales nunca está satisfecho, debido a su inusual enojo en sus expresiones. El escultor, consciente de quien es el lobo y su misión, le reemplaza su brazo perdido con una prótesis shinobi, un artefacto complejo que le permite usar dispositivos y armamento shinobi que le ayudará en su travesía. A la salida del templo, también conoce a M. Madono, una curadera quien estudió bajo el tutelaje del mismísimo creador de la prótesis, el maestro curandero Dogen. M. Madono también capacita al lobo en el uso del mítico medicamento de su calabaza, la cual contiene unas semillas que emanan un líquido sanador que se autorrellena con el paso del tiempo. Ahora listo para emprender su viaje, el lobo tiene la misión de llegar al castillo Ashina y escapar junto con su señor a un lugar seguro. Para ello, tendrá que atravesar a hordas de soldados en los alrededores del lugar, consiguiendo nuevas herramientas para sus prótesis e innumerables objetos que apoyan en su viaje. En ciertos momentos, el lobo es superado y aunque cree perder su vida, siempre vuelve a renacer gracias al poder de la sangre de Kurosama. Después de haberle arrebatado su vida a numerosos soldados, el primer gran obstáculo se interpone en su paso. A las puertas del castillo de Ashina, un imponente corcel y su dueño, la mejor lanza de Ashina, Yobu Masataka Oniwa, temido por su apodo Yobu el demonio. Anteriormente, el líder de una banda de rufianes famosos por haber derrotado a armadas enteras y ahora al servicio de Isshin-sama, luego de que este le derrotara con facilidad en el campo de batalla. Sus poderosos ataques inmisericordes están llenos de un inmensurable poder destructivo. Amenazan con destrozar el cuerpo del shinobi de una sola estocada. Aún así, este logra encontrar los puntos débiles de su rival y superarle en combate. Ha sido un enemigo tan formidable que después de haberle ejecutado, un recuerdo de su oponente queda impregnado en su memoria, lo cual le ayuda a mejorar su propia fuerza. La inusual presencia del lobo y este gran show de combates con espada llama la atención del Tengu de Ashina quien observa a la distancia, un autoproclamado exterminador de ratas del lugar y protector de las tierras. Su alta estatura y una perceptible fortaleza con su espada hace que el lobo le trate con respeto. El Tengu también nota la habilidad del lobo, el cual le apoda Sekiro y le entrega los secretos del estilo de combate Ashina para que así añada estas técnicas a su arsenal. Siguiendo su camino, el castillo de Ashina se encuentra habitado por numerosos soldados que aún con la gran capacidad del combate del lobo, serían una barrera inquebrantable por su número. Por lo tanto decide escabullirse a través de los tejados del castillo para así alcanzar el último piso donde tendrían retenido a Kuro-sama. Habiendo llegado a lo alto de esta magnífica proeza arquitectónica, el lobo escucha la conversación entre Genishiro y Emma Dono. Ella sirve como la médico privada de Isshin-sama, el cual no apoya totalmente los planes de su nieto. El lobo interrumpe en el lugar teniendo que cruzar espadas en contra de Genishiro para poder salvar a su señor. Genishiro Ashina sin embargo no es un oponente cualquiera. Su estatus como comandante no lo obtuvo solo por su linaje, sino por sus increíbles proezas con la espada. Su maestra Tomoe es conocida en toda Ashina como la única que rivalizaba en habilidad con las de Isshin-sama. Sus flexibles y versátiles movimientos con la espada eran tan netales como hermosos, pareciendo una danza de la mismísima muerte. Además cuenta la leyenda que cada vez que entrenaba, las nubes y relámpagos se arremolineaban alrededor ofreciendo sus servicios ante su increíble habilidad, dominando así incluso los elementos naturales del clima. Fue así también como su discípulo Genishiro obtuvo una maestría en el control de la espada que jamás fue superada hasta entonces. Sin embargo, la voluntad del lobo no podría flaquear aún contra un enemigo de increíble nivel. Abotizando sus sentidos al máximo, logró obtener esa oportunidad de una en miles para poder atravesar con su espada al comandante. Y aunque este dioso es tocada mortal, Genishiro aún se negaba a abandonar el mundo de los vivos. Tal parece que había conseguido un reemplazo temporal de la sangre del dragón, conocido como las aguas rejuvenecedoras, las cuales tienen efectos secundarios desagradables que pronto empezaría a sufrir. El lobo finalmente llega a presencia de su señor. Y teniendo la oportunidad de escapar a ambos, Kurosama ha decidido que no importa a dónde se dirija, su herencia atraerá a otros consumidos por el anhelo del poder que podría poner en riesgo a más vidas inocentes. Así entonces, le pide un favor a su fiel sirviente, que le ayude a sellar la sangre del dragón y arrebatarle su inmortalidad para que así este poder no sea de nadie más. Al inicio, el lobo se negaba debido a su código Shinovia, el cual es proteger a toda costa a su señor. Pero en el fondo, sabe que Kurosama tiene razón y es su misión el servirle en todos sus deseos. Kurosama, quien es un ferviente lector, ha ojeado los diarios llenos de conocimiento de sus antepasados, entre ellos un texto que le indicaba lo necesario para emprender un ritual que le privaría de su estatus como inmortal. Para ello, primero tendrían que concebir la espada mortal, una mítica katana que se dice es indesembainable, ya que su poder aniquila incluso a aquellos que no pueden morir. Un lodo del palacio, una flor con una belleza inigualable, una piedra cobijo, mostrando un aroma disfrutable incluso por los dioses, y una rama aromática proveniente del árbol de Sakura, del castillo de Ashina, el cual ha desaparecido desde hace algunos años y nunca ha sido encontrada. Así entonces, primero el lobo se dirige al templo Senpo del monte Kongo, habitado por los monjes que han dedicado su vida a Buda en el pasado. Ahora, lleno de degenerados que en búsqueda de una falsa inmortalidad, han sacrificado a incontables niños intentando crear las aguas rejuvenecedoras, una imitación de la sangre del dragón que hizo que Genishiro aún siguiera con vida. Después de un tertuoso peregrinaje lleno de estos perversos monjes, en lo más profundo del templo, el lobo se encuentra con la niña celestial, la única sobreviviente a los experimentos de los monjes y con la cual han conseguido crear las aguas rejuvenecedoras. Esta también protege a la espada mortal color carmesí, la cual puede ser desenvainada por el lobo al tener este la bendición de la sangre del dragón. Al mismo tiempo, se conoce que una espada similar se ha perdido por generaciones teniendo un color negro. La niña celestial le dona constantemente arroz bendecido por su propia cosecha, por lo cual el lobo le agradece con la fruta preferida de ella, el kaki. Luego de tener la espada, el lobo va en búsqueda de la flor de loto, oculta en el valle sumergido. Este lugar anteriormente era el sitio preferido de entrenamiento de los antiguos shinobis, especialmente el de aquel conocido como el orangután, quien actualmente solo dedica sus días a crear esculturas de budas enojados. De igual forma, este valle ahora es un reino para los monos locales, protegido por el inmortal simio guardián, quien nos hará frente en búsqueda de proteger a la única flor de loto del lugar. Luego de obtenerla, el lobo marcha hacia las profundidades de Ashina, en búsqueda de la piedra cobijo. Antes habitada por los prósperos habitantes de la aldea Amigo, ahora seducidos por sus deseos mundanos, deambulan alrededor de espíritus corruptos que espantan a todo el que se acerque. Es así como tenemos que hacernos paso contra el espíritu de una monja para poder llegar al templo donde esta roca aromática nos aguarda. Habiendo obtenido todos los tesoros, ahora el lobo se dirige donde su señor para pedir guía de qué hacer con la rama aromática que es el único faltante para comenzar con el ritual. Sin embargo, para su sorpresa, el castillo de Ashina estaba siendo invadido por sus enemigos vecinos aprovechando la ausencia de su comandante en la fortaleza. Apresurándose a lo alto del castillo, el lobo se encuentra con una inesperada sorpresa. Su padre, el búho, aún seguía con vida después de suponerle muerto en el incidente de Hirata. Sin embargo, el búho también ha sido corrompido por su obsesión por la sangre del dragón y le incita a su hijo que le siga a él y se olvide de su servidumbre hacia Kuro-sama. El lobo se niega, catalizando una inevitable lucha a muerte contra su padre, el shinobi más temido de toda Ashina, quien le dio un hogar, quien le entrenó en todos sus conocimientos, quien le dotó de una razón para vivir. Sin embargo, aún agradecido por todo lo que hizo por él, sabe que no puede ir en contra de sus votos hacia su señor y ponen un fin a la vida del legendario shinobi. Este también tenía en su posición el último tesoro faltante, la rama aromática, y es así como el lobo y Kuro-sama comienzan el ritual para llegar al palacio del manantial, el templo que alberga la entrada hacia el reino divino, donde se encuentra el dragón divino. Atravesando los hermosos palacios cercanos a los aposentos de un dios, el lobo llega a verse frente a frente contra el dragón, el cual derrota para obtener sus lágrimas, las cuales al ser consumidas, quebrantan su herencia y vuelven mortales a sus descendientes. Finalmente el lobo regresa al castillo de Ashina, pero la situación está en un absoluto caos, y Shin-sama finalmente cedió ante su enfermedad, y los rivales de Ashina lo toman como el símbolo de que la caída del castillo está más cerca que nunca. Mientras, Kuro-sama es secuestrado de nuevo por Genishiro, quien desesperado por la situación, consigue la mítica espada mortal de color negro, espada gemela de la que posee el lobo. Batiéndose en un último duelo y siendo superado de nuevo por el lobo, Genishiro sacrifica su propia vida para traer de vuelta la última esperanza de Ashina desde el reino de los muertos, Isshin-sama. Isshin-sama está claramente del lado del lobo y Kuro-sama al pensar que Genishiro había sido corrompido por la obsesión del poder de la inmortalidad, pero aún así respeta en gran manera el amor de su nieto hacia Ashina, un amor el cual no puede deshonrar ahora que ha dado su propia vida por defender a estas tierras. Por lo que decide respetar sus deseos y defender el honor de Genishiro luchando contra el lobo en una batalla final. No por nada, el nombre de Isshin infunde miedo ante sus adversarios. Conocido como la espada sagrada y el maestro espadachín de Ashina, Isshin-sama pasó perfeccionando su técnica desde muy joven, consiguiendo una proecía tal que ni siquiera él podía controlar el poder y la destreza de su espada una vez que se desenvainaba. Sin duda el lobo tendría que recurrir a todo lo que había aprendido en esta jornada, a sus numerosas experiencias y largos años de aprendizaje, y además a la suerte de los mismísimos dioses para que pueda obtener siquiera una oportunidad ante tal formidable oponente. Y así después de constantes choques, contraataques y tajos de gran profundidad, el lobo pudo superar al legendario samurái, el cual acepta su derrota y su muerte con honor y paz. El lobo se aproxima a Kurosama y prosigue con el ritual para liberarlo de su herencia divina. Sin embargo, la niña celestial sabiendo que al privarle de su inmortalidad a Kurosama terminaría matándole en ese instante, decide albergar el espíritu de Kurosama en su corazón, haciendo así que éste pueda seguir viviendo dentro de su cuerpo. La niña celestial emprende un viaje al oeste, en donde se dice nació el dragón divino y el leal shinobi de Kurosama, el lobo, será quien le acompañe en esta nueva jornada. ¡Suscríbete!